Ah, buenos días por allá por Rusia. ¿Cómo estás, Andrés? Aló. Aló, ¿cómo estás, Andrés? Aló. Aló, ¿cómo estás, Andrés? Mario, ¿cómo estás? Aquí, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Allá en Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela que nos escucha a través de los islas. Ok, gracias. Aquí nos puso las 7 y 40 de la mañana. 7 y 40 de la mañana. Entonces, vamos a decir buenos días allá en Rusia. Sí, aquí nos estamos. Ayer, tú sabes que desmentimos una información que fue difundida por Interfax, la agencia de prensa Interfax, que fue a su vez citada por otras agencias internacionales, donde ellos decían que Chávez había confirmado que Venezuela va a gastar 30 mil millones de dólares en armamento. Pues eso es totalmente falso. El presidente dijo, y estoy seguro que allí todo el pueblo de Venezuela lo vio en la rueda de prensa que dio el presidente ayer en la noche, aquí en Moscú, en la tarde en Venezuela, donde dijo que la cifra estaba todavía pendiente de calcularse globalmente, pero que distaba mucho de esos 30 mil millones de dólares, que aún se estaba calculando, pero no estaba ni cerca de esa cifra que citaba Interfax. Y ahora nos encontramos también, regados por todo el sistema mediático e informativo mundial, que también en base a otra información de Interfax, supuestamente Chávez dijo que permitía bases rusas en Venezuela. Eso también es absolutamente falso. El presidente Chávez estaba refiriendo a una pregunta que le hicieron a la visita eventual de unos barcos rusos a Venezuela. El presidente dijo que serían bienvenidos los barcos a Venezuela. En ningún momento se habló ni cerca del establecimiento de bases rusas en Venezuela. Eso por demás es ilegal. Como sabes, en nuestra Constitución está claramente establecida la prohibición al establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro territorio. El Ministerio de Comunicación e Información va a sacar un comunicado en la mañana de hoy desmintiendo estas dos informaciones, producto de una cobertura errónea, de una información errónea, que hace Interfax de lo que fuera rueda de prensa ayer, y que es rebotado por todo el sistema mediático mundial, y sobre todo recogido con mala intención por parte de algunos medios privados venezolanos. Ok. Este Andrés, aclarado el punto, ¿cómo va la agenda del presidente Chávez en Rusia? ¿Aló? ¿Aló? Escuché un cuento. ¿Aló? 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 ¿Aló?